José Antonio de la Caridad Maceo y Grajales fue un general mambi cubano, segundo jefe militar del ejército libertador de Cuba, apodado el Titán de Bronce. Nació el 14 de junio de 1845 en Santiago de Cuba, en la provincia del mismo nombre. Fue uno de los 13 hijos de Mariana Grajales y Marcos Maceo, propietario de una finca de nueve caballerías. En su infancia su padre le enseñó a manejar las armas y a administrar propiedades, además de educarle en un código de honor inflexible. Su juventud transcurrió en la región de Mahaguau, donde su familia tenía propiedades. En febrero de 1866 contrajo matrimonio con María Magdalena Cabrales Fernández, con quien no tuvo un solo hijo. Se unió el ejército libertador cubano junto con su padre y varios de sus hermanos, en el momento del alzamiento de Carlos Manuel de Céspedes. Batalló en el Cobre, el Cristo, Jiguaní, Cupechales, Zama y también participó en la toma de Mayarí. El 16 de enero de 1869 se le ascendió a comandante y 10 días más tarde a teniente coronel. Siguió batallando en otros tantos lugares y gracias a su valentía, sus habilidades estratégicas y su excelente disciplina, logró ascender por toda la rama militar del ejército Mambi, hasta llegar al grado de mayor general. Debido a su vigor físico, logró resistir a 26 heridas. Esto le valió el sobrenombre de Titán de Bronce. En marzo de 1878 se reunió con el general español Arsenio Martínez Campos en Baraguá y rechazó la paz en Sanjón, documento que establecía la capitulación del ejército libertador cubano poniendo fin a la llamada Guerra de los Diez Años. Maceo venció las tropas de Martínez Campos y logró dominar la provincia oriental. Tras la muerte de Martí, dirigió las operaciones en Pinar del Río y en 1895 entró en La Habana obligando a Martínez Campos a retirarse. Murió el 7 de diciembre de 1896 en combate con las fuerzas españolas en Punta Brava. Fue alcanzado por dos disparos, uno en el torso no grave y otro que le penetró en el cráneo. Perdió el conocimiento y falleció dos minutos más tarde en brazos del médico Máximo Certucha. Casi todos los compañeros huyeron, excepto el teniente Francisco Panchito Gómez Toro, quien se quedó para proteger el cadáver del general. Recibió varios disparos y fue rematado a machetazos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!